Y hola que tal parceros, espero la estén pasando super bien en el día y les vengo a enseñar a como desbloquear el boloadar en un dispositivo móvil Samsung Ya puede ser un Samsung A10s, Samsung 30, Samsung A30s, Samsung 52 y hasta las últimas versiones de Samsung que han salido Si ustedes se preguntan para que sirve este método, este método funciona para rootear cualquier Samsung Instalar un sistema operativo más avanzado, por lo menos Android 12 o instalar alguna Custom Room Por lo menos transformar este celular este A30 en una A80, su sistema operativo, cambiar el sistema One UI que tiene ya el de serie Podemos hacer infinidades de cosas desbloqueando el boloadar Así que si quieres aprender como desbloquearla de una manera fácil y sencillo, quédate hasta el final de este video Y bien parceros, ya antes de continuar, agradecerle a todos esos parceros que están apareciendo en pantalla Muchas gracias a toda esa gente que le ha dado suscribirse al canal, muchas gracias a toda esa gente que le ha dado like Y ha comentado, estos son los parceros, estos grandes que están saliendo en pantalla Son los últimos suscriptores que llegaron al canal, así que mil gracias y muchas gracias por ver mi contenido Ahora si podemos continuar, bien parceros, para hacer este método super rápido Vamos a irnos hacia aquí arriba, a los ajustes Y vamos a irnos hacia la parte de abajo donde dice acerca del teléfono Vamos a darle ahí, vamos a ver donde dice información de software Y vamos a oprimir donde dice número de compilación Vamos a presionarlo varias veces, hasta que nos diga que ya somos desarrolladores Ya con esto vamos a darle atrás, atrás, vamos a ver donde dice opciones de desarrollador Damos un clic, vamos a buscar la casilla que diga desbloqueo EOM Si a ustedes no les aparece, vamos nosotros a darle atrás y vamos a añadir una red wifi A mi no me sale porque el teléfono pues está formateado Entonces voy a ingresar a una red wifi y ya continuamos Aquí estamos ya conectándonos a la red wifi y ya conectado correctamente Lo que tenemos que hacer ahora chicos es irnos hacia atrás Hacia atrás Vamos a donde dice actualización de software Y vamos a comprobar una actualización de software Ahí está conectando con el servidor Esperamos, está buscando actualizaciones de software Esto para la gente que no le salga desbloqueo EOM Y aquí como pueden ver pues salió una actualización Voy a pausarla Si ustedes quieren podemos instalarla que es la última actualización Que fue en octubre del 2021 Podemos hacerla y si no podemos omitirla Yo les recomiendo que lo actualicen para que el teléfono quede con el desbloqueo Boulouder con su última versión Yo voy a actualizarla y cuando esté actualizado continuamos De momento voy a enseñarles a ustedes que si nos vamos a opciones de desarrollador A ustedes ya les aparece la opción de desbloqueo EOM en la parte de aquí abajo Que anteriormente no nos aparecía Y tenemos que activar depuración USB Entonces voy a instalar este software Y cuando ya esté todo completamente instalado vamos a continuar Y bien muchachos yo aquí ya hemos retomado Ya he actualizado el teléfono Así que vamos a seguir otra vez con los pasos Les recuerdo que tienen que tener una red wifi para poder hacer esto Nos vamos a ir directamente otra vez donde dice opciones de desarrollador Y a ustedes vuelvo y les repito Tienen que activar la casilla desbloqueo OEM Justamente esta La vamos a activar Y vamos también a activar depuración USB Ya teniendo esto listo Tan solo que nos queda a nosotros es apagar nuestro teléfono De esta manera Y una vez apagado nuestro teléfono Ahora si vamos a necesitar conectar lo que viene a ser el cable USB a la computadora Justamente este Entonces vamos a hacer los siguientes comandos Vamos a oprimir volumen hacia arriba Volumen hacia abajo Mantenemos los dos oprimidos al mismo tiempo Sin oprimir la tecla de encendido Vamos nosotros a conectar el cable USB De esta manera Y vamos a esperar hasta que nos lance a este menú Bien chicos una vez estando aquí dentro de este menú Vamos a mantener oprimido volumen hacia arriba Un buen tiempo hasta que nos mande otro menú No un clic Mantener oprimido Vamos a mantener oprimido No lo soltamos hasta que nos envíe al modo de desbloqueo de Bobloader Aquí como pueden ver aparece que si queremos desbloquear el Bobloader Un cloud Bobloader Nos pregunta Le damos una vez volumen hacia arriba para darle que sí Y esperamos Nuestro teléfono se va a reiniciar y se va a formatear chicos Se va a formatear Aquí este aviso nos aparece Si más adelante ustedes quieren corregir esto Quitar este aviso Dejarlo con el Bobloader otra vez cerrado Ya que lo quieran vender o llevar por garantía En la descripción de este video estaré dejándoles otro video Para que puedan ir a instalar el sistema operativo totalmente oficial de Samsung Desde cero para que quede totalmente nuevo Y como bloquear el Bobloader en estos teléfonos Aquí tan solo nos queda esperar El teléfono se va a estar apagando y encendiendo muchas veces No vamos a tocar nada Podemos nosotros ya desconectar el teléfono si queremos Y esperamos Si no tienen una computadora para conectar el cable También pueden conectarlo a corriente E intentar entrar a modo downloader Les recuerdo que su teléfono se va a estar reiniciando Y va a estar formateado Por tanto va a demorarse en encender Puede ser 5 minutos a 10 hasta 15 minutos en encender Así que si saben que tiene poquita batería Conéctenlo a cargar Yo en este caso voy a cortar el video aquí para que no se haga tan largo Y cuando ya esté listo continuamos Bien muchachos ya una vez encendido lo que viene a ser el celular Va a parecer que está iniciando Android Porque pues se formatió y nos da la bienvenida Vamos a darle en iniciar Vamos a darle He leído los términos y condiciones Esto dependiendo de cada teléfono puede cambiar Y de la versión de Android Así que tan solo nos queda ser paciente Aquí si quieren pues omiten una red wifi Normalmente después de este proceso No les va a pedir cuenta de Google Va a quedar como desbloqueado el teléfono Por decirlo así Siguiente Siguiente Si se fijan no me pidió nada de cuenta de Google Omitimos todo Ya luego si ustedes quieren configurarlo Por su propia cuenta lo pueden hacer Pero ya con esto el teléfono quedaría Con el downloader desbloqueado Yo les estoy enseñando más o menos Que es lo que tenemos que hacer para continuar Vale Aquí podemos nosotros quitar esto Si quitar todas estas aplicaciones Y le damos en siguiente Esto ya depende del sistema operativo Que nosotros habremos instalado con anterioridad O el que tenemos originalmente Omitimos igualmente todo Y listo Nuestro teléfono ya quedaría con el bóbulo Haber desbloqueado Y encendiendo Ya está listo para instalarle TWRP Ya está listo para instalarle Root Para instalarle cualquier sistema Custom Room Y cualquier kernel Para hacer este teléfono mucho más rápido Yo intentaré buscar un kernel Que deje ese teléfono rápido Ya que él suele ser lento A medida del tiempo que vas instalando aplicaciones Así que creo que leí una solución Para que el teléfono vaya mucho más rápido Así que si quieres saber cómo hacer eso Cómo instalar ese kernel Para que tu teléfono vaya más rápido Déjamelo aquí en la caja de comentarios Y activa la campanita Y suscríbete Para que te llegue notificación Y bien muchachos Eso fue todo por este video No olviden regalarme su poderoso like Comentar aquí abajo en la caja de comentarios Qué teléfono te funcionó Qué teléfono fue Que te sirvió Para desbloquear el bóbulo A ver si fue una 70 Una 50 Una 52 Lo que sea Para que la gente que vaya entrando Vea en qué teléfono funciona No olviden seguirme también En todas mis redes sociales Que estarán aquí abajo En la descripción de este video Y conmigo en todos mis videos Muchachos No me gusta demorarlos Y hasta la próxima Chao 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 chao